¡Suscríbete al canal! Hmm, innovar. Hacer cosas nuevas o hacerlo de siempre de forma nueva. ¿Y por qué no ambas? Desde hace unos años hemos querido darle un enfoque distinto a la cultura clásica y a los temas culturales de griego y latín. Ante todo, queríamos experimentar cómo vivieron griegos y romanos Y escribir como ellos, hacer mosaicos como ellos, construir ideas como ellos Ver las obras de teatros como la veían ellos y un sinfín de cosas más A partir de esta idea hemos empezado una aventura distinta En la que no pensamos volver atrás Un proceso donde va a importar el resultado y la forma de llegar a él Porque entendemos que cuidar el viaje es tan importante como llegar a la meta El proceso consiste en recibir y transmitir información Saber organizarnos, usar las TIC, trabajar juntos un mismo proyecto Crear nuestros propios materiales, relacionar diferentes materias, potenciar la creatividad Las competencias esas, como las llaman Y esto lo hacemos de forma muy sencilla Eh, bueno, a ver, no tan sencilla, pero lo hacemos Lo primero es informarnos, pero de forma original Así que no penséis que solo lo hacemos con la típica combinación de un profesor y un aula No, contamos también con amigos que vienen al colegio O que, bueno, si hace falta, vamos a visitar a su trabajo Con toda esta información nos ponemos manos a la obra para profundizar y saber más Trabajar juntos y llegar a conclusiones con las que todos nos sintamos identificados Si hay algún conflicto, pues se habla, se debate y se resuelve Sin más Y cuando está acabado es cuando tiramos de imaginación Y buscamos siempre la forma, cualquier tipo de forma De materializar lo que hemos aprendido Creatividad ante todo Maquetas, murales, teatros, talleres de escritura Un museo virtual, una emisora de radio Con una sintonía hecha por nosotros mismos Por y para campeones ¡A que mola! Y hasta una agencia de viajes Y como lo que no se comparte se pierde Hemos creado un blog y una cuenta de Instagram Donde compartimos todo lo que hacemos Un canal de YouTube Os podéis suscribir, ¿eh? Un grupo en Facebook Además, todos los años organizamos en el colegio una exposición que a nadie deja indiferente Y parece que nuestro material gusta Porque profes de otros colegios nos usan para sus clases ¿A que os parece precioso? Aunque tengamos los típicos recursos como un libro y el material audiovisual También contamos con nuestro propio soporte online Vídeos, test y sobre todo con el material que han hecho los compañeros de los años anteriores Los cuales van pasando de promoción en promoción Toda esta forma de trabajar nos ayuda a relacionar conocimientos de distintas asignaturas A trabajar en grupo y escucharnos También desarrollamos la expresión oral y corporal La creatividad y la originalidad Y así aprendemos a ser más críticos A gestionar nuestro tiempo y muchas cosas más Además de todo esto hemos procurado que el proyecto sea sostenible A ver, a ver, a ver Que aclaro esto Sostenible quiere decir que somos nosotros los protagonistas Que nuestro trabajo servirá para los alumnos de otros años Que nadie queda excluido porque todos podemos aportar algo Que importa lo nuevo, lo que es distinto Porque el otro ya está hecho Algunas veces trabajamos juntos, secundaria y bachillerato Y en ocasiones con otra gente ¿Se ha entendido eso de sostenible? ¿Sí? ¿Seguros? Venga, perfecto Pues sigamos, venga Y en este tiempo, gracias a nuestros proyectos Hemos recibido cuatro premios de innovación También tres subvenciones Porque si no, no habría habido forma humana de costear tanto proyecto La Universidad Complutense y la Autónoma de Madrid Nos han invitado a hablar en dos congresos sobre innovación Y en el máster del profesorado Y hasta nos ha publicado un artículo El Instituto del Patrimonio Cultural de España Nos dio la oportunidad de presentar nuestro proyecto En un proyecto sobre la Acrópolis de Atenas En un congreso internacional Con el motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural de 2018 Y también colaboramos con el Museo de las Villas Romanas de Valladolid En un proyecto sobre las Villas Romanas en la Hispania del Bajo Imperio Y conocimos a mucha gente Es cierto que todo este cambio de la educación Puede parecer una excusa para conocer mucho mejor Y sentir vivo el mundo grecorromano Pero lo que es más cierto Es que hemos encontrado en el mundo grecorromano y su cultura La excusa perfecta para promover un cambio ya necesario En la educación